El gusto por las matemáticas a temprana edad es muy importante. A continuación les presentamos un talento infantil zacatecano con sangre universitaria. ¿Qué tal auditorio de Multiverso UAS? Me da mucho gusto saludarlos. Y estar esta tarde en la compañía de Valentina Ortega García. ¿Cómo estás Vale? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí acompañándolos. Vale, recientemente estuviste tú en una Olimpiada Nacional para niños y jóvenes que están en educación básica. Y de ahí te trajiste una medalla. A mí me gustaría que me contaras dónde fue esta Olimpiada y cuál fue el premio que trajiste para Zacatecas. Con mucho gusto te la contaré. Bueno, la Olimpiada fue aquí en Zacatecas, cerca del Parque de la Encantada y por el zigzag. Nos pusieron con otros dos compañeritos en diferentes mesas con cumpus y la cámara. Y era estar en un saloncito donde no hubiera ruido, con hojas y haciendo problemas. Nos daban cierto tiempo y eran tres pruebas. Antes de entrar a cuadro, tú me platicaste que fueron más o menos como 300 niños y niñas de todo el país los que participaron en esta Olimpiada. Sí, fueron como 300, entre 300 y 400. Eran muy, muy, muchos niños. Y fue difícil que todos entraran y que tuvieran todo bien. Estábamos como un buen rato, una media hora. Para empezar el examen y todo. Entonces, íbamos subiendo y iban diciendo, ya tú puedes ir al baño o quédate ahí, te puedes parar, restirarte o ya terminaste. Nos daban cierto tiempo, pero sí eran muchos niños. ¿Y en qué lugar quedaste de todos estos niños que participaron en tu categoría? Bueno, pues, de entre todas mis categorías, yo quedé en segundo lugar con medalla de plata. ¿Desde cuándo sientes tú que te llamaron la atención las matemáticas? De entre los ocho y nueve años, cuando empezamos a ver más temas, me empezó a llamar y siempre tuve buenas calificaciones. Entonces, se me dio la oportunidad de participar a los nueve años. La primera vez que participaste en una Olimpiada fue a los nueve años. Y luego, pues, ya se vino la pandemia y todas estas cosas complicadas. Y ahora volviste a participar y te quedaste con esta medalla. ¿Cómo fue tu entrenamiento? ¿Cómo entrenaste? ¿Por qué? Pues, ¿o quién detectó que tú podías participar en las Olimpiadas? Como te dije, en los nueve años, yo fui mi primer intento. Ahí la maestra detectó que yo podía participar, mi maestra de grado. Entonces, me dijo, tú, si quieres participar, participa en esta, junto con otras dos compañeritas. Pero, lamentablemente, no pude pasar ese año. Entonces, para el siguiente, se volvió a abrir la convocatoria. Y mi papá detectó también que me llamaban mucho la atención y todo. Porque yo así les estuve comentando. Entonces, mi papá me inscribió y él, antes de que fueran los exámenes, me empezó a ayudar, a tomar entrenamientos. Simplemente veíamos videos de YouTube, bajábamos exámenes con problemas para empezar a hacerlos. Valentina, yo sé que todavía eres pequeña como para empezar a pensar en cosas a futuro cercano. Pero, ¿tú ya estás viendo, a lo mejor, la posibilidad de estudiar matemáticas? Desde chiquilla siempre me gustó ser maestra. Pero, nunca supe de qué. Entonces, una vez, cuando agarré este amor hacia las matemáticas, yo me planteé. Yo voy a ser entrenadora o maestra de matemáticas. Y es lo que yo quiero seguir. Me gustaría que todos, todos, todos se dieran la oportunidad de sentir, como yo me siento, que vinieran y exploraran este mundo. Porque eso no es difícil. Solo exponiéndole tu empeño, tu pasión y tu paciencia, se puede lograr todo. Muchísimas gracias, Valentina Ortega García, por conversar esta tarde en Multiverso Guad.